El pasado domingo 3 de abril así es como quedaron los marcadores en la liga de fútbol en su versión femenil. Guerreras FC vence dos goles a cero a Santa María. Real y Actopan vence 9 por 0 a blanco y negro. El FC Portugal cae por la mínima desde el primer tiempo ante el Barcelona. Las Boca Juniors vencen cinco goles a cero al Seforo Cozza. Los equipos Femenil Pumas, Amigas Rosario, La Presa, Fem y San Felipe ganan sus encuentros por default. Y en la liga de fútbol en sus tiempos dominicales así es como se movieron los números. El Wictes vence al Gábar tres goles por dos. El Azul Batá pierde ante el Barcelona B dos goles a uno. El Demonios y el Barcelona A empatan a dos goles. Pumas y Burros pierde ante Unión de Curtidores 8 a cero. El Estudiante se empata a dos goles contra blanco y negro. La Cruz Junior vence sorpresivamente a Cruz Azul Misquiawala cuatro goles por tres. Cruz Azul Tuní pierde ante el Deportivo Anaya seis goles por cero. Barrio Junior derrota en su casa a Deportivo La Cruz tres goles por uno. Y el Juvenil Torino vence por la mínima a Guadalajara Santa María. En la segunda fuerza el Deportivo La Presa vence como local al Cuitláhuac cuatro goles por dos. Tigres Ibiza vuelve a la senda de la victoria ahora derrotó al Santa Fe tres goles a dos. Aventureros pierde dos goles a uno ante el Torino. La Unión empata a un gol contra el Pachuca. El Palermo también empata pero a tres goles contra el cinco de mayo Tashwadá. El Peñarol B pierde en su casa ante Centavro cinco goles a siete. El Cobreloa derrota dos goles a cero al Deportivo Ferrol. El Calvario y el Juvenil Ferrol empatan a un gol. La Estación vence cuatro goles por uno al Zaragoza. Y la Raza pierde como local ante el Palmeiras tres goles a uno. En la tercera fuerza Liverpool vence al Atlético Campesinos tres goles a dos. El cinco de mayo SM se queda con los tres puntos al derrotar al Atlético Misquiawala cuatro goles por dos. Real Madrid empata tres goles contra el Independiente. El Chelsea pierde como local ante los Salcones tres goles a dos. El Huracán se lleva la victoria al derrotar a Llaneros tres goles a cero. El Asturias A se queda con los tres puntos en su casa al derrotar a la Estrella Junio tres goles por uno. Estrella Blanca vence cinco goles por dos a los Curros. El Atlas pierde en su condición de local ante la Peña seis goles a cero. Los Tuzos también pierden como local ante Santos Mex dos goles por uno. Y la Vega empata dos goles contra el Botafogo. Y en la última fuerza el Pancho Villa empata dos goles contra el Real Hidalgo. Arsenal en su condición de local pierde ante la Cruz Huitex tres goles por dos. El Deportivo Junior también pierde en su casa ante el Politécnico cuatro goles por uno. Juvenil Halcones otro que también pierde en su casa ante el FC Tashwadá uno a cero. Y el Cruz Azul Tepetik también en su condición de local pierde ante el Casagrande cuatro goles por cero. El nuevo equipo llamado Amigos en su debut empata contra el Huitex a dos goles. Estos son algunos de los mejores goles que nos dejaron los diferentes torneos dentro de la Semana Santa en sus diferentes municipios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!